Parceritos y parceritas, amigos y amigas de México y del mundo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. A mí me encanta que ustedes y yo estemos aquí nuevamente en este espacio. Les cuento que ahí voy en mi lucha contra las alergias. Ahí voy, como que sí, como que no, pero bueno. La medicina ayuda y aunque no es que ame tomar medicina, pues a veces toca y pues si le ayuda o no le ayuda. Así que aquí vamos. ¿Y ustedes qué más? ¿Qué me cuentan? Oigan, les cuento que el día de hoy está súper, súper caliente por estos lados. Tanto que tuve que venirme con el cabello recogido el día de hoy. Realmente es que sí, está haciendo mucho, mucho calor aquí en el apartamento. Entonces dije, no, tuve que recogerme este cabellero. Oigan, les cuento que el día de hoy les tengo un video bien chévere, bien interesante. No sé, no conozco acerca de esto por el nombre. Vamos a ver si ya cuando empiece a ver el video sí. Pero tiene como título, México inicia trabajos para construir uno de los puertos más grandes del mundo. ¿Será por allá en Veracruz o algo así? Ah, no sé. Vamos a ver qué nos resulta. Vamos a ver de qué se trata, pero todo lo que sea de extraer e importar, sobre todo exportar, pues es algo increíble para cualquier país. Oigan, antes de que empecemos, ustedes saben que yo siempre aquí en la descripción les dejo el link directo del video al que reacciono para que vayan y le den un like y se suscriban al canal de ellos. Gracias a ellos es que podemos, ustedes y yo, intercambiar esta información. También dejen su amor y su cariño por acá. A ver, los vi, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Y también ahora si quieren apoyarme por medio de una donación para el canal, pueden hacerlo por medio de este corazoncito que dice thanks o gracias. Así que es una nueva herramienta que tengo que decir, ay, chévere, usémosla. También dejen una pasadita por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, sin más, a lo que vivimos. Vamos, hagámosle. Conociendo México, me encanta este canal. La Secretaría de Marina iniciará esta semana los estudios para el proyecto Puerto Nayarit Corredor del Norte, que estaría en la misma zona donde se construirá el nuevo sector naval en Boca de Chile, anunciado el pasado diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. En conferencia de prensa, el mandatario adelantó que, llamada telefónica a el almirante secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, le informó que en esta semana personal de dicha dependencia federal, iniciaría con los estudios de factibilidad del proyecto, en la costa del municipio de Compostela, Nayarit. El anuncio oficial lo hizo luego que el ejecutivo Nayarita, junto con Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, presentará el proyecto ejecutivo en la sede de Semar del Puerto Nayarit Corredor del Norte, que permitirá darle al estado una entrada de altura no solo al Océano Pacífico, sino al mar de las oportunidades en el comercio global como centro logístico de distribución para México y América. Dijo que este puerto podría ser el punto de entrada para todos los estados del centro y norte del país para el comercio de mercancías con la costa este de los Estados Unidos. Bien. En diciembre pasado, en su visita a Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de este puerto en una extensión de 80 hectáreas, principalmente para mantener el estado de derecho por parte del personal de la Semar en la zona marítima y costera entre San Blas y Puerto Vallarta. En la misma reunión a la que asistió el gabinete federal en pleno, Rafael Ojeda detalló que el complejo naval contará con instalaciones para la operatividad de un batallón de infantería con 600 elementos, estación de búsqueda y rescate, clínica de salud, unidad habitacional y una dársena en muelles para uso de la dependencia y buques, que daría servicio de traslado de visitantes a Islas Marías. ¡Guau! ¡Qué chévere! Y con presupuesto para su ejecución, para el presente año y 2023, los trabajos preliminares ya están en proceso, luego que ejidatarios de la región comentan que está en marcha la ampliación del camino que comunica del Conchal, sobre la carretera a las varas a Zahualpan, hasta la playa donde se construirán las instalaciones del nuevo puerto. El proyecto se había anunciado hace aproximadamente unos 7 años, pero lamentablemente no se construyó en aquel tiempo, por lo que hoy en día vuelve a renacer. Después de mucho tiempo de gestión, y ante la permanente búsqueda de encontrar un verdadero detonador en la economía, no solo de los Nayarit, sino del país entero, hoy se concreta uno de los proyectos más relevantes en la historia de Nayarit y de México. La construcción en el municipio de San Blas, de un puerto de altura y quebocaje, denominado Puerto Nayarit. Será el puerto mercante más importante de Latinoamérica, que conectará al mundo del comercio a través de las costas del Pacífico de nuestro hermoso estado de Nayarit. Este proyecto nace por la iniciativa del gobernador Roberto Sandoval, a quien se le caracteriza por ser un excelente gestor, y con una visión a largo plazo, se trazó la meta de ser realidad uno de los sueños más importantes de los Nayaritas. El puerto Nayarit. Para que los inversionistas asiáticos pudieran invertir en México, necesitaban tener la plena certeza de encontrar condiciones favorables de estabilidad social en el lugar donde se construiría este proyecto. Y fue Nayarit quien les llamó su atención por ser el segundo estado más seguro de México. Ay, yo no sabía eso. El proyecto requiere de una inversión privada de 47 mil millones de pesos. Y en su etapa de construcción, generará miles de empleos directos e indirectos. Puerto Nayarit será el único puerto en el continente americano que tendrá la capacidad de recibir el buque portacontenedores más grande del mundo, de la línea Maers, con una eslora de 400 metros y una capacidad de 18 mil teus de carga. En su primer año de operación, Puerto Nayarit tendrá una capacidad de recepción de 3 millones de contenedores. Hágame en el favor. El gobierno de la gente brindará todas las facilidades a los inversionistas chinos para que en breve inicie su construcción. Para su operación, se construirán nuevas vías de comunicación, que permitirán la movilidad de mercancías que tendrán como destino principal Estados Unidos y Canadá. ¡Wow! Este proyecto está considerado como el primer puerto verde que será respetuoso del entorno ecológico. ¡Ay no, no puedo más! ¡Qué alegría! Con su ubicación estratégica, el Puerto Nayarit será la puerta principal del comercio en el Pacífico. El Puerto Nayarit cambiará la historia de Nayarit y de México y será el detonador de la economía. Pronto Nayarit pasará a ser un estado altamente competitivo y las grandes industrias automotrices buscarán instalar sus plantas aquí, en nuestro estado, por la facilidad de su nuevo puerto mercante. Nayarit volverá a hacer historia, así como lo hizo el histórico puerto de San Blas, que fue en su tiempo el principal puerto de América. ¡Oh! Somos el mejor estado, donde vive la gente más bondadosa del mundo, que merece crecer en grande. Porque el puerto de Nayarit nos pondrá ahora en un plano mundial. Hoy, con orgullo, podemos decir que sí se puede llegar muy lejos, que se pueden cruzar mares y ser los mejores del mundo, porque creo en mi tierra, creo en mi gente. Creo en el trabajo, ahora sin añadir. Y yo de ayer, practiqué por tercera vez en estos días con el señor secretario de Marina, y le llevé el estudio técnico. Él mostró un asombro grato, y se hace estratégico porque a Nayarit, imaginemos, está en un punto como que si fuera la rodilla, donde el país se flexiona a través de la rodilla, y adquiere una amplitud extraordinaria, siendo Nayarit, y particularmente el... seguramente que vamos a lograr el puerto de Nayarit, el que podría ser el puerto de todos los estados, el norte del país, del centro norte del país, de todos. Y que pudiera servir a la costa este de Estados Unidos, donde se lleva a cabo el 75% del mercado. El 75%. Se me ha sorprendido, en si no hay recursos públicos, que pueda haber una inversión privada, pero que sí su desarrollo, y se mire, me encuentro tan emocional y tan convencido, que mañana tengo audiencia con el presidente. Lo mismo me dijo el licenciado Francisco Cervantes, presidente del Consejo Comunicado Empresarial, y se es extraordinario, Nayarit está en boca de todo el país hoy en día. Y hace unos momentos, me llamó, me hizo su favor, el secretario de Marina. para decir, mandarme a decir a través del secretario de Marina, que adelante en Nayarit, se empiezan los estudios para el puerto de Nayarit. Puerto Nayarit. Que nos pondría el primer lugar de México, y seguramente el primer lugar de muchos países de México. Esto está muy brutal. Acá me da el favor. Bueno, debo partir diciendo que nunca había escuchado de este puerto. No lo había escuchado. Estoy toda congestional. Suena ahí como, sueno así. Y, no lo había escuchado, y me encanta. O sea, me encanta, me encanta. estuve viendo el mapa donde está ubicado Nayarit, obviamente costero. No sabía yo que Nayarit era el segundo estado más seguro, ¿no? Como el segundo donde me imagino que hay más seguridad. Cuéntenme cuál es el primero, porque me quedo ahora con la duda. Pero me encantan estas iniciativas, como siempre, apuntándole al crecimiento de México como tiene que ser. Y es que ustedes saben que obviamente un país, la economía de un país, se rige por lo que entra y sale, ¿no? Por lo que entra en la medida de que pues tiene que ingresar lo que no tiene, ¿verdad? Y en la medida de que exporta lo que sí tiene y cómo hace uso de todos esos recursos. Los puertos son súper, súper importantes. Lastimosamente en muchas ocasiones son en estos lugares donde más corrupción hay, pero donde más contrabando puede haber. Pero los puertos son fundamentales, como les digo, para el sostenimiento y el crecimiento económico de un país, porque es que es ahí. Y es ahí justamente donde también se les puede cobrar aranceles a los otros países por ingresar las mercancías. Entonces eso también es una ganancia para el país. Al igual de tener la libertad de tener mejores costos de enviar. Ya teniendo uno su propio puerto, puede tener la capacidad de enviar sin que le cobren a uno, sin que sea uno quien le cobren esos aranceles de envío. Entonces es una iniciativa súper, súper interesante. Y no sólo que vaya a haber un puerto como tal, sino que vaya a ser un puerto de esta capacidad. O sea, va a ser el puerto más grande de Latinoamérica. O sea que imagínense ustedes todo lo que se va a poder transportar y al nivel de los contenedores tan grandes que se van a poder transportar allí. Sin duda alguna una iniciativa muy importante y sobre todo pues es que se van a seguir rescatando justamente todos estos lugares de México que de pronto antes no tenían mucha atención y que justamente como estaba diciendo ahí se va a volver a colocar el nombre de Nayarit en alto, se va a conocer en todo México y en toda Latinoamérica el puerto de Nayarit. Así que a mí me encanta el nombre porque pues es lo que tiene que ser muy disiente y me encantan estas iniciativas que no solamente están ayudando a México, sino que están ayudando a todo Latinoamérica como tiene que ser. Entonces también estaban mencionando ahí todo el trabajo que esto le va a brindar a las personas. Tanto en la construcción, tanto como en el funcionamiento, tanto como en las empresas y las compañías, las fábricas, todos los lugares del mencionamiento que puedan colocar alrededor, todo lo que puedan construir en función de este puerto también le va a generar más trabajo a las personas. Así que no es solamente mientras se construye, sino es también lo que puede suceder después de en los alrededores para que la gente pues pueda tener más trabajo. ¿Qué es lo más importante? Pues si hay trabajo, pues entonces la gente tiene dinero y si hay dinero hay una mejor calidad de vida y esa es justamente la función de este tipo de recursos, de este tipo de avances. Así que mírenlos, 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 México lindo, México querido. Ahí van, como dicen, no, no estamos aquí en perfil bajo, pero en realidad están haciendo un montón de cosas, implementando un montón de proyectos que los va a llevar. Los va a llevar para arriba donde tienen que estar. Así que a mí eso me encanta. Espero que ustedes también hayan disfrutado de esta información, que haya sido útil para ustedes. Ustedes cuéntenme qué otro dático importante con respecto a esto yo debería saber y cuál es su opinión, si ya la conocían o si también es nuevo para ustedes. Y bueno, ahora sí nos fuimos, nos fuimos hasta abajo, hasta abajo. Ya saben que si ustedes quieren apoyarme aquí en el canal es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Y también desen la oportunidad de pasarse por mis otras redes sociales, por mi TikTok, por mi Instagram y por mi Facebook, que ya estoy subiendo videitos por esos lados. Ya estoy bien activa por allá porque ustedes me lo pidieron. Así que ahí estamos. Oigan, y lo chévere de Facebook es que Facebook sí me deja subir las video reacciones de música sin ninguna censura hasta el momento. Entonces, vayan por allá, que allá les dejé la última reacción de música de Somos Más Americanos. Allá sí está perfecta, con todo el sonido, con todas las de la ley, por si quieren ir a verlo por allá. Ahora sí, llegó la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre es colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.